Aficionados amigos de las redes de la Liga Arco Mexicana, el Pacífico ha transcurrido el segundo juego de la serie del Caribe Santo Domingo 2022 para México, representado por los charros de Jalisco. Algo que veíamos podría pasar al enfrentar a Dominicana y Venezuela en los días 1 y 2. La derrota de 5 por 0, el combinado de Venezuela se la propinó a México. Joander Méndez se llevó la victoria, la derrota para Manny Barreda, que tuvo una salida corta, complicada, pero que sabemos en los próximos días puede volver a tener acción. Para México siguen en los duelos en el papel que serían sencillos, pero ahora con una presión extra. Esto dijo Roberto Vizcarra y sus jugadores después de caer frente a Venezuela. La verdad pues jugamos un juego que no esperábamos jugar como lo jugamos. La verdad seguimos fallando a la hora de producir las carreras, a la hora de batear. Hay que hacer los ajustes lo más rápido posible para enfrentar los tres juegos que restan. La verdad pues no tengo argumentos para decir por qué están fallando. Yo sé que el equipo, tengo plena confianza en ellos, son tremendos bateadores. Como te voy a repetir, quizás no hemos hecho el ajuste, sobre todo con gente en base, que es lo principal en el béisbol para poder hacer las carreras. Y el rival, por fortuna de ellos, pues cuando le toca a la gente en base a ellos, pues ellos han sabido aprovechar esas oportunidades. Pues primeramente en el picheo, como te digo, hemos batallado para ponernos arriba en la cuenta. Hemos estado todo el tiempo bajo en la cuenta y con los rivales sabemos de la gran calidad que estamos enfrentando y nos han aprovechado. Entonces necesitamos hacer ese ajuste de atacar más la zona lo más rápido posible para poder manejar el siguiente picheo. Pero contigo, es parte del béisbol y necesitamos seguir trabajando en eso. Sí, yo creo que hemos estado un poco ansiosos a la hora de batear, de querer hacer las cosas y bueno, estos juegos ya pasaron. Tenemos que ajustarnos lo más rápido posible. Mañana agarrar turnos de calidad y tratar de ayudarle al picheo. Mira, tenemos plena confianza en el equipo que tenemos. La verdad, te digo, los dos primeros juegos, si no lo imaginábamos, que no estaban en el script, que íbamos a perder esos juegos. O sea, a lo mejor uno y uno o dos cero a favor. Pero como te digo, el sistema de competencia nos permite todavía estar en la pelea, ganar el juego de mañana y pensar en los dos siguientes juegos y esperar combinaciones para meternos a la zona final. Ahí están las palabras entonces de Roberto Vizcarra. Mañana a las ocho de la mañana, tiempo del Centro de México, abre la cartelera triple aquí en Santo Domingo 2022, México contra Colombia, los caimanes de Barranquilla, contra los charos de Jalisco. Estén pendientes.